¡A desayunar! ¡A desayunar! Estás en Lazy Town, bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás y Sportacus te salvará Stephanie es nueva aquí, ella y sigue amigos serán Con Píxeles, Dingy, Trixie están y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Town, comenzarás el día muy bien Muy entretenido es Lazy Town, es para que lo pases muy bien Stephanie, estuve lavando la ropa y mis pantalones se encogieron de nuevo Vaya, y uno de mis calcetines blancos también sufrió un percance Quizás tú podrías usarlo El rosa es tu color favorito Tío Milford, sabes que no debes lavar la ropa de color junto con la blanca Sí, sí ¿Qué es lo que escribes? Es mi diario de vida, escribo todo lo que pasa en Lazy Town ¿Sí? ¿Todo lo que pasa? Sí, incluso tengo algo escrito desde el primer día que llegué Oh, sí, sí Lo recuerdo muy bien Yo también Cuando llegué por primera vez a Lazy Town, no sabía si me gustaría estar aquí Por aquí Stephanie, ven acá Hola Tío Milford Estoy muy contenta de estar aquí Y yo estoy muy feliz de tenerte aquí y pasarlo muy bien Ese fue un hermoso día Sí ¿Y tienes algo escrito sobre otras personas? Como... ¿La señorita Bessie? Seguro, hay algo sobre el día de su cumpleaños ¡Otro cumpleaños arruinado! La señorita Bessie sabe claramente lo que quiere, ¿no es así? Y luego algo con el refresco de Bessie ¡Aquí voy! ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Milford! Me gustan las mujeres con carácter ¡Oh! Y recuerdo que ya ves cuando estabas muy, muy, muy asustado con una abeja Bueno, yo no diría muy, muy, muy asustado Bueno, quizás solo muy, muy asustado Ah, supongo que lo estaba ¡Oh, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Oh, ahora me voy de aquí! ¡O Para!! Ahor?! Yo, yo...你 que no... ¿Dónde está la escalera? ¡Oh, ah, ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ayuda señorita Bessie! ¿Podrías escribir? Solo muy asustado No te preocupes, tío Milford. Ahora escribo algo sobre el día de ayer. Oh, ¿estoy incluido? Bueno, tan solo un poco. ¿Recuerdas aquel gran partido de fútbol? ¡Ah, sí! Robbie Rotten compró a ese enorme robot futbolista, grande y fuerte. Primero venció a Sportacus, pero luego todos jugamos en equipo. ¡Arriba equipo! Excepto Pixel, que no sabe jugar. Y jamás vas a adivinar quién anotó el gol ganador. ¡Pixel! ¡Oh! Mis rodillas temblaron toda la tarjeta. ¡Oh! Me agoto con solo recordarlo. Pero ¿cómo te haces el tiempo para escribir en un diario, Stephanie? Siempre te estás moviendo de un lado a otro. Sí, me encanta moverme. Igual que Sportacus. ¿Recuerdas cuando cantábamos una canción sobre eso? Si famoso quiere ser de verdad, hazlo con energía. Fialto, tú quieres saltar, hazlo con energía. No hay nada más divertido. Saltando con tus pies muy alto el cielo, tú podrás alcanzar. La confianza es importante. Con tu energía lo vas a lograr. ¡Energía siempre es necesaria y lo vas a lograr! ¡Oh! Stephanie, nos has dado tanta alegría. Estoy feliz de tenerte en Lazy Town. Yo también, tío. Iré a ver qué están haciendo los chicos. ¡Hasta pronto! ¡Oh! Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, Stephanie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Calcetas rosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mío! ¡No, no lo es! ¡Es mío! ¡No lo es! ¿Cómo? Me gusta oír discusiones por las mañanas. ¡Dámelo! ¡Mi hermoso balón naranjo con rayas! ¡No, no lo es! ¡Es mi balón de básquetbol! ¡Es mío y puedo probarlo! ¿Cómo? Bueno, es... redondo. Todos los balones son redondos, Stingy. Entonces, ¿estás de acuerdo con que, lógicamente, todos los balones son míos? ¡Stingy! Hola, chicos. ¿Qué sucede? Mío, 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 mío. Es todo lo que Stingy sabe decir. No es así. ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Sí! 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 ¿Puedes decirle, Stephanie? Stingy, creo que dices mío a menudo. Veamos mi diario. Aquí, en la página dos, dices mío. Es mío. Todo mío. Ajá. Y en la página seis. Esto es mío. Sí, sí, por supuesto. Y la ocho y nueve. Mío. Es mío. De verdad, lo dices tanto que hasta cantas diciéndolo. El buzón es mío. Y el letrero también. El globo azul. El mes de abril. Es mío, 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 mío. Los dulces de Stingy son míos. El canto del pájaro es mío. Todas las calles y también tus pies. Y todo lo que dije es mío. Todo pertenece a mí. Todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur. Yo acaricio lo que es mío. Soy Stingy y soy mío. Y esta intervención musical también es mía. El suelo y el techo es mío. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides. Todo lo que veas. Es mío, 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 mío. Que quede claro. Es mío. Y es una gran canción. Totalmente. Definitivo. Absolutamente mío. No, 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 no. Dejen de cantar. Paren, paren, paren. Esa canción es mía. Stingy. Oye, ¿tú escribes todo lo que hay ahí? Seguro que sí. Por ejemplo, sobre una de mis mejores amigas. ¿Yo? Guau. ¿Has escrito sobre cuando construimos la casa club? Sí, justo aquí. ¡Haz un plano y síguelo! Luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Sueña que será real y empieza a trabajar. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Y aquí depende de ti que en nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Si haces una medición, necesitas precisión. Con un clavo y un martillo tú lo lograrás. Si lo sientes de verdad, empieza a ayudar. Tú y yo vamos a construir. Y así harás tus sueños realidad. ¡Oh! Y aquí depende de ti que en nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. La, 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 la. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Solo faltas tú. ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Fue muy divertido construir esa casa, Club. ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Tú recuerdas las volteretas que hicimos el otro día? Sí. ¿Qué tal si las hacemos con música? ¡Ah! ¡Es una súper idea! ¡Sí! Iré a buscar las canciones ahora. Bueno. Ah. Supongo que será mejor esperar aquí. ¡Ah! ¿Volteretas? ¿Con música? ¡Oh! Esto no puede continuar. ¡Oh! Debo encontrar la forma de romper esta súper pegote amistad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja! Querido diario, mi peor enemiga es... ¿Qué? ¡Stephanie! ¡Mira esto! ¡Olvidaste una página! ¡Ah! 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 ¡Mi peor amiga es Trixie! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo pudo decir que yo... ¡Ah! 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 ¡Hola, Trixie! ¿Estás lista para un rock and roll? ¡No contigo, Pinky! ¡Ah! ¡Ah! ¡Trixie! ¡Ah! ¡Trixie! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡La tengo, sí! Oye, chicos, ¿quién es la más dulce, tierna y linda en toda Lazy Town? ¡Stephanie! ¡Sí! ¡Piénsalo de nuevo, amigo! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Léelo! Querido diario, mi peor amiga es Trixie. ¡Mmm! ¿Mi segundo peor amigo es Pixel? ¡Sí! Eso fue un golpe a mi disco duro. ¿Dónde conseguiste esto? Se cayó del diario de vida de esa Pinky. ¿Y qué dices sobre mí? Que eres su tercer peor amigo. ¡Ja! ¡Al menos me quiere más que a ustedes dos! ¡Ja! 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 Bueno, pero nosotros no la queremos más! ¡Ja! 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 Escuchen, necesitamos hablar. ¿Pero qué les está pasando a todos hoy? ¿Pixel? ¿Siggy? 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 De acuerdo. Si no quieren hablarme, yo tampoco les hablaré. ¡No olvides cerrar la puerta! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Alguien necesita ayuda! ¿Qué pasa, Stephanie? Nada. ¿Seguro? Yo creo que algo pasa. Si crees que Trixie se puede enojar contigo sin razón alguna es algo, o Pixel, Ziggy y Stingy te puedan ignorar por completo es algo, o el hecho de que nadie en Lazy Town te hable nunca más es algo, entonces creo que me pasa algo. No me extraña que mi cristal sonara. Parece serio. Creo que no. Están perdidos. Me doy por vencida en esto. ¿Recuerdas cuando Robby hizo una broma con mis zapatos y mis pies se volvieron locos? ¿Y alguien dijo que siempre hay solución? ¿Recuerdas quién fue? Creo que fui yo. Incluso hasta en mi diario. Si sientes que las cosas ya no son igual Y los problemas no te dejan respirar No sirve que llores Es bueno que intentes Porque al final ya te descubres que lo puedes resolver Piensa que es posible Y lo puedes resolver Debes pensar en tener Una respuesta Que nos haga felices Para creer que hoy lo puedes hacer Debes tener Siempre una respuesta Que nos haga creer Es lo imposible Es lo imposible Debes creer Lo puedes resolver Y lo puedes resolver Piensa que es posible Piensa que es posible Y lo puedes resolver Debes pensar en tener Una respuesta Que nos haga felices Para creer que lo puedes hacer Siempre hay una solución Nunca debes olvidar eso Gracias, Sportacus De nada Pero, ¿qué hago? Ni siquiera sé lo que sucedió Espera aquí ¡Vuelvo enseguida! ¡Sportacus! ¡Sportacus! Hola Supe por ahí Que están enojados Con Stephanie Bueno, ella escribió Cosas muy malas Sobre nosotros Pero ella es su amiga ¡Ja! ¡Ja! Y doble ¡Ja! ¡Ja, ja! Mira esto Sí ¿Ves? ¿Ah? ¿Y Stephanie escribió esto? ¿Y quién más? Si es un papel rosado ¡Sí! ¡Papel rosado! Sí, es rosado ¿Le preguntaron? Eh... No, no pregunté No, yo tampoco Ella está afuera ¿Por qué no le preguntan? Muy bien Lo haré ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien Yo tengo la evidencia acusadora ¿Tú nos debes algunas explicaciones, señorita? ¿Yo? Eres tú la que no quiere hablarme Tú eres la que escribió cosas malas sobre mí Sobre todos nosotros Principalmente sobre mí ¿Qué? Sí, mira ¿Ves? Yo no fui quien escribió esto ¿Cómo? Primero que todo, el papel de mi diario es blanco ¿Blanco? Y segundo Yo solo escribo cosas buenas Como esto Mira, Stingy Esto es lo que escribí cuando le devolviste el cristal a Sportacus Encontré algo que no me pertenecía Y en lugar de devolverlo Gracias Yo me lo guardé Lo siento Cometiste un error Y lo reconociste Sí Cierto Y dijiste que lo sientes Eso es algo que le sirve a todos Nunca más Volveré a guardarme algo que no me pertenezca Sí Y Pincel Siempre me ayudas con tus computadores Oh ¿Escribiste eso? Agregamos algo de sombra aquí Sí Un poco de textura Usa un programa de imagen 3D Para proyectar los puntos de tensión de nuestra nueva casa club Y Stingy Escribí cuando hiciste ejercicio con Sportacus Oh, sí Eso fue grandioso ¡Ah! 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 ¡Eso fue divertido! Sí Y Trixie ¿Qué? Tú eres mi mejor amiga ¿Ah? ¡Ah! Escribí eso justo aquí Después que me salvaste ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado, Stephanie! ¡Oh! ¡Oh! Trixie, gracias ¡Oh! De nada ¡Ah! Todos son mis mejores amigos ¡Stefanie! ¡Abrazo de grupo! ¡Ja, ja, 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 Todas tus memorias. Vamos a ser mejores amigas. Y lo mío. Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar ese diario. Sí. Sí. Vamos, vamos. Sportacus es tan fastidioso. ¿Qué? Ah. Escribió sobre mí. A Robbie realmente le gusta el pastel. A veces hace cosas divertidas. Un día de estos lo atraparé. Otras veces solo quiere relajarse. No lo despierten, chicos. Vamos, vamos. Casi siempre es un hombre muy sentimental. Mucho. Mucho. Yo. Sentimental. Oh, no. Es imposible hacerle algo malo después de haber leído todo esto. Quizás yo soy un sentimental. Yo lo encontré. Mi diario. Aquí tienes, pequeña. Bien. ¿Escribirás algo bueno sobre mí en tu diario después de encontrarlo? Oh, solo curiosidad. You'll see that. ¿Mío? ¿Este también es mío? ¡Son todos míos! ¿Y quince a la izquierda? Sí. ¡Hora de cepillarse! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Crema! ¡Programa completo! ¡Cargar! ¡Sonreír! ¡Sonrío, sonrío! ¡Mi sonrisa! Sí, es mía. ¡Sigi! ¡Despierta! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Qué niño tan lindo! ¡Comiendo caramelos! ¡Mmm! ¡Amo el sabor del taffi en la mañana! ¡Sabe a taffi! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Debo llevar la invitación de mi cumpleaños a Sportacus! ¡¿Qué?! ¡Una fiesta de cumpleaños! ¿Qué le darán ustedes para su cumpleaños? ¡Es una sorpresa! ¡Ja ja ja! ¿Qué es?! ¿Qué le darás, Spiny? ¿Eh? ¿Quién yo? ¡Ajá! Ah, ah, bueno, yo ya tengo uno, pero lo estoy guardando. ¿Guardando? Es un obsequio de cumpleaños. No puedes guardarlo. Eh, bueno, él siempre quiere la misma cosa. ¡Cada año! ¡Taffi! ¿Alguien dijo Taffi? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Podría jurar que escuché decir Taffi. ¡Ah! 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 Bueno, no puedo aceptar eso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora del disfraz! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué rápido! ¡Ah! 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 ¡Este es perfecto! ¡Ja, ja, ja! Y solo... ¡necesito un buenísimo obsequio! ¡Ja, ja! ¡Cuando digo bueno, quiero decir,... ¡melo! ¡Llegó el correo! ¿Qué es esto? Ven a mi fiesta, ven a mi fiesta, ven a mi fiesta hoy Trae un obsequio, trae un obsequio, trae un obsequio hoy Que vengan todos, que vengan todos Pero qué dulce ¿Qué será lo que más le gustaría a Siggy en su cumpleaños? Hora de preparar todo ¡Oh! 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 ¡Tarán! ¡Declaro este día el día del feliz cumpleaños de Siggy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡El Ford! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡No comiencen sin mí! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Sobrecargando circuitos Stephanie, te advertimos de esto Tienes que ayudarnos, por favor Stephanie, habla con tu tío ¡Sí! Tienes que ayudarnos ¡Tío! Tío ¿Sí? No permitas que Bessie haga un discurso, ¿quieres tío? ¡Oh! Pero lo hace en los cumpleaños de todos Que Bessie no diga su discurso Lo sabemos, por eso mismo Y sigue hablando Y 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 hablando Pensándolo bien, creo que en verdad se alarga un poquito ¿Un poquito? Sí Es horrible Milford ¡Qué lindo día, señorita Bessiebody! Oh, sí Es hora de mi discurso No quiero perder la oportunidad De traer un rayo de sol Al niño de cumpleaños Vaya Y agregué algunas cosas para la ocasión ¡Vaya! Es muy polvo No tomará mucho tiempo ¡Oh! Y el comienzo ¿Dónde está? Pri-pri-primero Ve-ve-veamos los-los Obsequios ¿Los obsequios? Sí ¿Qué? ¿Alguien dijo obsequios? Sí, sí Veamos ¿Quién es el que va a comenzar? Yo 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 Yo, por favor Oye Yo Yo siempre vas primero Yo 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 Este es mi regalo Para mí Gracias, gracias, gracias Stingy Stingy Suéltalo Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Oh Un trozo de taffi Es mi favorito Stingy ¿Cómo supiste? Sí ¿Cómo supiste? Acerté ¿Me devuelves la caja, por favor? Ah, bueno ¿Y la tapa? Déjenme pasar ¿También tienes la tapa? Este obsequio sí que es grande, Stingy Sí Oh, vaya Guau Vamos Ábrelo Ábrelo Vamos Bueno ¿Por qué no lo abres? ¿Abro? Sí 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 Yo lo quiero, Stingy Qué gracioso Muy bien, Trixy Cuidado Viene un obsequio Oh, sí Stingy Sí Tengo algo para ti Sí Toma Un sobre Oh, yo siempre quise tener uno Ah Gracias El siguiente Stingy Tienes que abrirlo Sí Ábrelo Lo sospechaba Guau ¿Qué hay dentro? www.tafi.com Oh, sí Muy bien Muy bien Puedes bajar fotos de la frecuencia de datos de banda ancha de cualquier Taffy ¿De veras? Gracias ¿Puedo comerlos? No Solo puedes verlos No puedes tenerlos Muy bien El siguiente ¿Y ahora? Disculpa Perdón Y ahora mi discurso Ah Probando, probando Oh, mencioné que agregué cinco minutos más al discurso Solo para nuestro querido Wiggy ¿Wiggy? Pero antes yo le haré entrega de mi obsequio ¿Qué? Taffy con sabor a Taffy ¡Guau! ¡Es del mejor! ¡Gracias! Sí Stephanie, también trajiste Taffy Ah Bueno, algo así ¡Oh! Taffy, Taffy Dos por cuatro Ven y obtén algo más Ven y obtén algo más ¡Woo! Lo llamo el baile Taffy ¡Ay, Stephanie! Fue tan hermoso Casi puedo saborear al Taffy ganador Gracias, Tiki Y ahora a mi discurso ¡Sportacus! ¡Sportacus! Creíste que yo olvidaría tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Un obsequio especial que te durará para siempre ¿Acaso serán caramelos que duren 200 años? No ¿Serán 170 kilos de chocolate? No ¿Será un camión lleno de ricas paletas de helado? No ¡Aquí lo tienes! ¡Fantástico! ¿Pero qué es eso? ¿Dónde se conecta? Esto no se conecta Es un cepillo de dientes ¿Sí? ¿Nunca has visto un cepillo de dientes? Sí, 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 sí Ah, no Esperen, veré mi base de datos Sí Un cepillo de dientes es un módulo higiénico con cerdas Muy portátil, autopotenciado, de efecto a largo plazo Vaya Así es Se usa para quitar la comida y las caries de los dientes Pero yo guardo mis cosas favoritas en mis dientes ¡Qué desagradable! Ahora tendré que lavarme el cerebro con jabón ¡Mira! ¡Es como el mío! Pero, ¿cómo se usa eso? ¿Nunca oíste la canción de las 20 veces, Ziggy? ¿Qué? ¿Nunca has escuchado? Claro ¡Vamos! Hoy te enseño a contar 20 hacia arriba, 20 hacia abajo Esto te ayudará 20 a la izquierda, 20 a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás Te sentirás genial Por eso yo te digo sí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras 20 hay que hacer Ahora sabes por qué es así 20 hacia arriba, 20 hacia abajo El número 20 mágico es 20 a la izquierda, 20 a la derecha Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti y también para mí Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras 20 hay que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras 20 hay que hacer Lo lograrás Me gustaría probarlo ¿Por qué no lo intentas? Oh, sí Oh, vaya ¿Puedo hacerlo? ¡Ay! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Aquí llega la hora del cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lala, lala, lala! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¿Crees que yo olvidaría tu cumpleaños, verdad? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién eres tú? ¡Pareces más una chica! ¡Oh! ¡Y eso es mucho decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero soy el hada del cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viajo por el mundo dando obsequios a todos los niños de cumpleaños! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! 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 ¿Eso es para mí? ¡Así es! ¡Pero, pero, ¿qué? ¡Dime qué es! ¡Es él el agilmótreo ultra caramelomático activado por la voz! ¡Es la cosa más grande y moderna en fabricación automática de caramelos! Bueno, eso es algo que no se ve todos los días. Espero que se apuren. ¡Le está quitando un valioso tiempo al discurso! ¡Tú! ¡Y solamente tú! ¡Puedes pedir lo que quieras! ¡Y ella lo hace! ¿Solo yo? ¡Vaya! ¡Yo la enciendo y yo la apago! ¡Nah! ¡Tuffy! ¡Tuffy! ¿Crees que esto es una buena idea? ¡Es una idea fabulosa! ¡Sí! ¡Deja que el chico se divierta un poco! ¡Ahora vete, vete, vete! ¡Quiero más! ¡Tuffy! ¡Cuidado! Parece que es Tuffy de verdad. ¡¿Quieres más?! ¡Tuffy! ¡Ay, ¿quieres?! ¡Qué bien! ¡Tuffy! ¡Ah! ¡Lo digo! ¡Y lo tengo! ¡Puede hacer cualquier cosa! ¡Tuffy! ¿Tuffy? ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Es mía! ¡Tingy! ¿Dónde vas? ¡Tingy! ¡Por favor! ¡Bájate de la máquina! ¡Tuffy! 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 ¡Detente! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Tuffy! 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 ¡Sí! ¡In potencia máxima! ¡Wow! ¡Tuffy! ¡Aquí viene! ¡Tuffy! ¡Cuidado! ¡Tuffy! 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 ¡Sí! ¡Atrápalo, Ziggy! ¡Tuffy! ¡Tuffy para siempre! ¡No teman regalos! ¡Me quedaré aquí con ustedes! ¡Colvado! ¡Hay que apagar esa cosa! ¡Puedes apagarla, por favor! ¡Hasta algo! ¡Escúpelo! ¡Es que pare! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es una fiesta de cumpleaños muy loca! ¡Spartacus! ¡Basta! Stephanie, tú ayuda a Ziggy. ¡Tengo todo lo necesario en la nave! ¡Escalera! ¡Rápido, Sportacus! ¡Ten cuidado, Sportacus! ¡Tengo que llegar a la máquina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chegué! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Un obsequio! ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da! ¡Tienes que apagarla! ¡No puedo! Solo Cindy puede apagarla. ¡Tío! ¡Tío! ¿Tienes que hacer algo? ¡O Lazy Town comenzará a llamarse ¡Tuffy Town! ¿Por qué no los comemos ni la vea? ¿Eh? ¿Disculpa? ¡Ah, sí! ¡El dulce! ¿Por qué no nos comemos el taffi? ¡Atención! ¡Esta es una emergencia! ¡Coman por sus vidas! ¡Buen provecho! ¡No puedo comer tan rápido! ¡Se honre, Milford! ¡Apágalas, Ziggy! ¡Sí! ¡Apágalas! ¡Ay! ¡Ya con mi suficiente taffi! ¡Ah! ¡No quiero más! ¡De haber sabido que la fiesta terminaría así! ¡Yo jamás había venido! ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Vienes justo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue así! ¡Adelante! ¡Ah! ¡La escobilla de dientes! ¿Dónde está? Si la tuviera, Ziggy podría limpiarse los dientes y detener la máquina. ¡Sí! ¡Cepíllate los dientes, Ziggy! ¡Esto no funcionará! ¿Dónde la dejaste? Debe estar por aquí. ¿Está al fondo de esto? ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! ¡Se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Explotará! ¡Haz algo, Sportacus! ¡Sí, por favor! ¡Ahora, Sportacus! ¡Ayuda! ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Sportacus? ¿Qué pasa si no regresa? ¡Tiene que regresar! ¡Ese es Sportacus, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Está por explotar! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Tómalo, Ziggy! ¡Cepíllate los dientes! ¡Vamos, Ziggy! ¡Veinte veces arriba! ¡Ziggy, vente a la izquierda! ¡No puedo ver! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Ya casi! ¡Ya, ya! ¡Detecte! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, qué bien! ¡Finalmente! ¡Me fue! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es el mejor obsequio de todos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! 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 ¡Sorco, Jesús! ¡Ayuda! ¡Su sombrero! ¡No es el hada de cumpleaños! ¡Es... ¡Robbie Rotten! ¡Robbie! ¡Hola! ¡Y ahora a mi discurso! ¡Oh, no! Bing, bang, digga, digga, dam Es lo que yo canto cuando bailo Bailo, bailo, bailo Bing, bang, digga, digga, dam No tiene sentido ¿Qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar ¡Yo fui una granada de los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! Sí, creo que salió muy bien ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Viva la lista! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Viva la lista! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Gracias!